¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video con Tutos Aimee. Yo soy Mari y el día de hoy te traigo un sorteo, pero es un sorteo diferente. ¿Por qué? Porque voy a sortear un canal con suscriptores. Entonces, ¿cómo está esto? Está medio raro, ¿no? Bueno, yo tengo este canal que se llama Team Peace Love. Este lo había yo creado cuando hice el team. Hice un team que se llama, igual, el nombre del canal. Lo hice porque muchos me decían que era difícil seguir a los que subían los videos del team. Entonces, ¿por qué no hacer un canal donde poníamos todos los videos? Como un canal colaborativo, ¿ok? Entonces, bueno, le puse Team Peace Love. Me iba a poner Team Peace and Love, pero no me dejó ponerlo. Así que solo le puse Peace Love. Y, pues, bueno, este canal, bueno, el team se acabó. Ya no subimos video y shalala. Entonces, le cambié la contraseña. Y se quedó ahí. Se quedó ahí. El canal. El canal tiene 97 suscriptores. Tenía, digo, 197. Tenía 199. Se eliminaron 3. No, 2. Este, bueno. Pero tiene más de 100 suscriptores. Y tiene más de... 2,668 las opresiones de video. Que ya no hay videos aquí. Ya eliminé todos los videos. No hay videos. Y, bueno, este canal, entonces, solamente estaba ahí. Este, con suscriptores y todo. Entonces, dije, ¿por qué no sortearlo o regalarlo? Pero, bueno, lo iba a regalar así nomás. Pero, dije, voy a hacer una manera de sorteo, ¿no? Para que todos tengan la misma oportunidad. Este es un sorteo para aquellos que quieren hacer videos. Pero, bueno, pues, les cuesta mucho trabajo tener suscriptores. O, por ejemplo, tienen 10 o 2. O, porque me ha tocado ver que hay gente que tiene, no sé. 7, 8 videos o 10 videos. Pero, solamente tienen como 2 o 3 suscriptores. Y sus videos son muy buenos. Entonces, me pareció bien regalar el canal. Solamente que no se le puede cambiar el nombre. Porque ya lo intenté cambiárselo, pero no se puede. O, si ustedes pueden cambiar el nombre al nombre. Porque ahora YouTube te dice que si puedes poner tu nombre real. Por ejemplo, en mi canal hubiera sido Mari Domínguez. Aquí es, sería, su nombre real sería nada más Peace Love. Si se lo pueden cambiar así, pues bueno, adelante. Ahora, vamos a ver las reglas y todo lo demás. Dice, sorteo para los que quieren hacer, empezar a hacer videos. Reglas. Estar suscrito a mi canal. Tener mínimo un video en tu canal. Esto es para yo ver que realmente tú sabes hacer videos y sabes subir videos. Porque, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que no saben subir un video a YouTube. Entonces, esto es para saber si sabes subir un video. Tener mi agregada en Facebook, ya que después de que yo sorteé el canal, me pondré en contacto contigo. Bueno, tú te pondrás en contacto conmigo, pero a través de Facebook. Ya que ahí, después te daré, por ejemplo, si tú me dices, yo el canal lo quiero para hacer manualidades. Te haré un intro de manualidades. O, yo quiero un canal de edición. Bueno, también edición y te daré todo el material para que hagas tu canal. Por ejemplo, el logo autoextraíble, marca de agua, intro, planilla y así, ¿no? Comentar solamente una vez. Yo participo, el nombre de tu canal y tu Facebook. Por ejemplo, yo participo, Tutu Saime, Mari Domínguez. Solamente estas tres cosas, nada más. No comentes, por favor, dámelo a mí, que no sé qué, que no sé cuánto. No, solamente esas tres cosas porque si no estás descalificado. El premio, un canal con más de 100 suscriptores. Solamente será a una persona. Y tienes del 14 de febrero al 21 para comentar. Hoy es jueves 14 de febrero. Tienen hasta el jueves 21 una semana para comentar. Y después de eso, tendrán hasta el día 24, el día que ganó. Para mandarme un mensaje privado, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube. Si me lo envías a través de Facebook, dime. Yo soy tal canal y me gané el premio. Si me lo envías a través de YouTube, bueno, ya ahí está el nombre de tu canal, ¿no? Si no me contestan hasta el 24, tendré que volver a sortear y así hasta que alguien me conteste, ¿ok? Me mande un mensaje privado. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Esto es ideal para las personas que pues quieren empezar a hacer videos. Ya hay suscriptores y todo. Y además tendrán mi apoyo para recomendarlos y charala, ¿no? Bueno, creo que eso fue todo. Recuerden comentar solamente una vez esas tres cosas. Tengan en cuenta estas reglas, por favor. En especial también la de tener un video y estar suscrito a mi canal porque lo voy a checar. Voy a checar todo esto. Todo esto lo voy a checar, ¿ok? Así que nadie hará trampa. Y pues bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado este sorteo. En la descripción del video les voy a dejar el link del canal para que ustedes vean. Que no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Bueno, solamente en país de México. Pero ustedes pueden editar toda la información una vez que se lo ganen. Yo les daré el correo y la contraseña. Y pues bueno, ya nos veremos el día 21. Para hacer el sorteo. Que lo voy a hacer en la maquinita de Class Dolls. La que va sacando el nombre al azar. Y pues bueno, eso fue todo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.